Este BMW que llevo entre manos ha sido aligerado y desarrollado para que sea una bestia total el circuito. Más caballos, mucha fibra de carbono y también una mayor rigidez. Como quiero saber cómo se siente este M2 CS y ya te he dicho el nombre, pues estoy yendo hacia Cotar para exactamente ver qué es lo que me transmite. Vamos para allá. Pero antes de ponerme manos a la obra, lo que quiero es enseñarte todos estos pequeños detalles que hacen de este M2 de 104.000 euros, que ya es bastante, algo tan especial. Y empiezo como siempre por el exterior y como no, por su color, este azul misano que es específico y que marida especialmente bien con todos los elementos de plástico reforzado en fibra de carbono, un material que se ha usado por cierto masivamente para reducir el peso de este coche unos 40 kilos con respecto al Competition. ¿Y dónde nos encontramos? Pues en el capó, que además presenta unas aberturas que mejoran la refrigeración del motor, en el techo, en los espejos retrovisores, en el labio inferior del paragolpes delantero, en el spoiler y en el difusor también de la parte de atrás. Es innegable que todos estos elementos hacen del M2 CS un coche absolutamente brutal en cuanto a estética. Es puro músculo, pero para los más sibaritas en cuanto a datos, en cuanto a cifras, tengo que dar una. Y es que el coeficiente aerodinámico empeora en este CS de los 0.36 del Competition a los 0.37 de esta versión. A ver, no lo vas a notar, es una diferencia mínima, pero bueno, está ahí. Vamos a hablar de las ruedas. En el eje delantero, este M2 cuenta con neumáticos de medida 245 barra 30, mientras que detrás se va hasta los 265-35, ambos neumáticos con código de velocidad Y. Es exactamente el mismo equipo que el M2 Competition. Las llantas de 19 pulgadas pueden ir pintadas en color negro brillante o, como en este caso, en dorado mate por 639 euros. ¿Os convence este acabado? A mí la verdad es que no mucho. Por cierto, sobre estas llantas se incorporan unos neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 desarrollados específicamente para este modelo. Los discos delanteros miden 400 milímetros de diámetro, los traseros se quedan en 380. Y en cuanto a las pinzas, hablamos de 6 pistones aquí en el eje delantero y 4 en el eje trasero. Si lo comparamos, lo extrapolamos a la versión Competition, tenemos que hablar que aquí delante cuenta con unas pinzas de solo 4 pistones y detrás de solo 2 pistones. Y sí, estos discos que he traído aquí a contar son los carbocerámicos. Son una opción muy cara, por cierto, se va hasta los 10.000 euros y lo recomiendo únicamente si vas a hacer un uso muy intensivo como el que voy a hacer yo y aquí en circuito. La verdad es que es una gozada que este interior te dé la bienvenida con un volante de piel vuelta, con todas estas inserciones que hay por aquí en los tiradores de plástico reforzado con fibra de carbono y también pues eso, con materiales como el aluminio y como el magnesio. Por lo demás, bueno, me encuentro con un interior que, por qué no decirlo, ya está un poquito desfasado con respecto al nuevo diseño de BMW. Nada de pantalla digital en la instrumentación, son relojes analógicos de toda la vida, un ordenador de viaje con la información justa y bueno, en general, una disposición de mandos que ya tiene sus años. Mención aparte merecen los asientos deportivos, los M Competition, que están hechos de cuero y alcántara y sujetan perfectamente bien la espalda. Tienen además, pues como veis por aquí abajo, múltiples regulaciones eléctricas para que te integre perfectamente al volante. Un volante que, por cierto, es bastante grueso y que también cuenta con la típica marca a las 12. Entre los elementos de equipamiento destacables tenemos las luces LED adaptativas, la cámara de visión trasera y el sistema de aparcamiento a distancia. Además, también tienes a tu disposición el control de cruce adaptativo o un sistema de infoentretenimiento con navegador GPS y la compatibilidad de Apple CarPlay. Por cierto, Android Auto no está disponible. Pero ya es hora de que te hable de lo que descansa debajo del capó, de lo que de momento está dormido. El bloque, el motor 3.0 de seis cilindros, doble turbo, tecnología Twin Power, que entrega 450 caballos y 550 Nm de par. Con este propulsor y asociado a un cambio manual de seis velocidades, es capaz de acelerar este M2 de 0 a 100 en apenas 4 segundos y de alcanzar una velocidad punta de 280 km por hora. Y si nos decantamos por incorporar el cambio automático de doble embrague y siete relaciones, que encarece el conjunto en 5.000 euros, la aceleración mejora dos décimas de segundo. Pero antes de nada, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y dale a la campanita para que así te lleguen las notificaciones y estés al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo. Me pongo en marcha y bueno, yo lo hago aquí ahora en un circuito, pero la realidad de este M2 es que va a tener que lidiar en su día a día con urbanizaciones, con semáforos, con badenes, con guardias tumbados, etcétera, etcétera, etcétera. Y BMW también ha pensado en eso y ¿qué es lo que ha hecho? Pues ponértelo fácil. ¿Cómo? Pues puedes ajustar tanto la suspensión como la respuesta de la dirección o la del motor en tres niveles diferentes. Nivel confort, sport y sport plus. Vamos, ya los conoces sobradamente de BMW. Y aunque va duro, porque hay que decir que este M2 va bastante duro, en el modo más cómodo se me antoja que puedes hacer largos viajes sin que tu espalda rechiste demasiado o pues tengas que ir al día siguiente a un fisio. Así que la verdad es que en ese sentido este M2 es un coche para el día a día, aunque después de los fines de semana, como puedes ver, da perfectamente la talla en un circuito. A la suspensión adaptativa M, BMW ha añadido un diferencial activo M para que la capacidad de tracción sea mayor a la salida de las curvas y este Serie 2 hipervitaminado pues pueda derivar más potencia al asfalto. ¿El sonido? Bueno, pues para que BMW haya podido extraer de este bloque de seis cilindros con doble de turbo, un sonido bastante lleno, bastante estimulante, pues ha tenido que disponer de dos palomillas que se controlan de forma electrónica. La salida de escape, por supuesto, son cuatro, no podía ser de otra forma en un M. Y la verdad, están hechas de un material que es acero inoxidable y van firmadas con el logotipo M, pues evidentemente para darle un puntito de distinción. Pero bueno, hemos venido a un circuito, hemos venido a divertirnos, así que qué tal si relajamos un poquito la electrónica, quitamos el SP, dejamos todo el control en mis manos y en mis pies y nos lo pasamos un poquito mejor. Simplemente giramos, aceleramos y ya estamos de lado. Esto va a ser tremendo. La verdad es que cuando cambias al modo Sport Plus sientes toda la energía de este bloque de seis cilindros biturbo y un acelerador que es insaciable, que siempre te va a pedir que pises a fondo y que des lo mejor de ti mismo. Y después tienes una dirección que acompaña a todos tus movimientos, súper rápida, súper directa. De hecho, vas a notar un eje muy sensible a cada milímetro que vayas moviendo esta dirección. Y es una gozada como todo eso se sincroniza perfectamente en este M2. Y fijaos, cuando la trasera va a pasear, es bastante controlable todo. Simplemente tienes que apuntar con la mirada, giras la dirección y el eje delantero es súper noble y súper obediente. Al límite quizás es un pelín suspirador, pero sobre todo donde tienes que tener mucho cuidado es a la hora de acelerar porque el tren trasero, cuando sacas toda la caballería a pasear, pierde el grip, pierde la batalla con la fuerza descomunal de los 450 caballos. Y cuando pasa eso, cuando los neumáticos pierden la batalla con el grip, lo que haces es básicamente dejar dos fantásticas bandas negras en la carretera. Pero bueno, hemos venido a eso, ¿no? Así que vamos a divertirnos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué coche! ¡Qué sensaciones te da tan deportivas, tan de ser tú el que tiene que dominar la máquina! La máquina estaría así todo el día, una y otra vez, dando gas y firmando el asfalto de esta pista de cotar. Es súper divertido jugar con los pesos a la llegada de la curva, dejar que el eje trasero se descuelgue un poco y en ese preciso instante acompañar con el gas para salir derrapando. La otra es justamente eso, frenar muy tarde, casi casi en el vértice de la curva, hacer que la trasera se descuelgue y después acompañar con el gas y ya salir derrapando. Frenas muy tarde, en el vértice vas mirando y ahora ya la descuelgas y ya está la derrapada conseguida. ¡Qué divertido es, por favor! Podría estar así horas y horas hasta que el cuerpo aguantase, aunque lo que no ha aguantado a este ritmo es el depósito, con medias por encima de los 11 litros, un depósito entero de 52, apenas se llega para recorrer 500 kilómetros. Y si avivas mucho el ritmo y apuras la aguja del cuenta vueltas, entonces más vale que tengas un subtidor cerca porque el consumo se puede acercar peligrosamente a los 20 litros. Señores, BMW se ha superado a sí misma con este M2 CS, para mí el mejor de los M por tacto de conducción y también por diversión al volante. Es un juguete con unas reacciones súper vivas y que te exige al límite. Es un coche que en circuito y sin ayudas te exige, tienes que pilotarlo, tienes que entender sus reacciones y jugar con ellas. Y aún así es un coche bastante difícil. Por nombrar a alguno de sus rivales, podríamos citar al Audi TT RS, que tiene una conducción un poquito menos pura que este BMW, y también a un 718 Cayman GT4. Y ahí quizá la balanza sí que esté más favorable al Porsche, con un tacto de conducción incluso más dinámico y más eficaz sobre todo. Pero es que el eje trasero de este BMW es realmente adictivo, es muy divertido y eso pues casi 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 que también hace que me pueda decantar por él. Y sobre todo por esas siglas Club Sport, que son unas siglas míticas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.